Al final la pelea terminó de la manera más ramplona posible. Guillermo Rigondó pudo haber tocado la gloria, como hacía décadas no lo hacía ningún otro cubano, y se marchó de Nueva York con el dolor de la derrota, una mano rota y sin su título de las 122 libras. Basil Lomachenko, solidificó su puesto entre los mejores púgiles del mundo al derrotar en el Madison Square Garden, de manera inobjetable, por knockout técnico a un Rigondó irreconocible y olvidable. Según el cubano, en el segundo asalto sintió una fuerte molestia en su mano izquierda, que desbarató sus planes de ataque, y abrió el camino para que Lomachenko dictara el tiempo y el modo del combate, elevando su maestría a un nivel superior, con una elegancia mortífera. Una verdadera lástima esto de la mano. Lástima que ocurriera justo en el momento más definitorio del doble campeón olímpico de Santiago de Cuba, y delante de una audiencia millonaria. Todo lo que se habló del peso, de la estatura, de la juventud, todos esos temas que los partidarios de Rigondó minimizaron al extremo, estuvieron de manifiesto en el cuadrilátero, ocuparon un lugar de parte del ucraniano, quien, desconocedor de la lesión de su oponente, sintió el olor de la sangre como un depredador. Rigondó fue una sombra de su mejor versión. El chacal escondía y bajaba peligrosamente la cabeza, que era martillada una y otra vez por el jab cortante del europeo, y unos ganchos que hicieron daño, quizá no de manera demoledora, pero sí en volúmenes de acción. Rigondó sorprendió con una estrategia de ataque en el centro del cuadrilátero, pero Lomachenko se adaptó de inmediato y fue el que colocó los mejores golpes. Los agarres constantes y el punto de sonción en el sexto asalto, fueron la expresión del fracaso, de la indefensión. Rigondó apenas lanzaba golpes y Lomachenko encontraba los giros corporales para aprovechar los descensos del cubano, que perdía de vista a su rival, quizá para evitar más castigo. Ya no saldría para el séptimo. Rigondó diría el clásico no más, porque ya no podía soportar el dolor. Lomachenko se elevaba a lo más alto de su trayectoria, adorado por sus seguidores que eran mayoría en Nueva York. ¿Qué viene para Rigondó ahora? Una misión casi imposible. Si con un título en la mano le costaba trabajo asegurar buenas peleas, ahora que momentáneamente lo ha perdido, su carrera es un gran signo interrogante. Mucho tendrá que trabajar su equipo para restablecerlo en su trono de las 122 libras. Esta situación desvela el error cometido por el equipo del cubano con la gestión del título de las 122 libras que estaba en su poder, pero que, por decisión técnica del organismo, lo perdería si caía en la pelea ante Lomachenko. Se pudo renunciar y exigir ser clasificado como retador en las 126 libras. Se pudo gestionar un permiso para realizar este combate. Se pudieron hacer muchas cosas para proteger ese día después, pero no se hizo, y el día después, el de la derrota, llegó. Es el fin de camino. Una pena. Guillermo Rigondo merecía otro legado.